Después de una noche loca donde hemos brindado e invitado a demasiados chupitos llega al peor estado de todos, la resaca. Si consigues abrir los ojos y no marearte mucho, lo primero que haces es ir directamente al sofá, que nadie te moleste, que estás controlando los maleos y el dolor de cabeza. Otras veces toca tirarse todo el día en el sofá, para sorpresa de muchos sufriendo y deseando que nadie nos moleste ni nos mueva de ahí. Si o si hay que beber mucha agua, lo has leído en un folleto y lo escuchaste sin saber vivir, coge toda el agua que puedas y a pequeños sorbos no seas bruto. Intentarás ver una peli o dos o las que hagan falta, pero con argumento fácil, aunque no tienes la cabeza para pensar. Si es de los que se despierta pronto te gustará saber qué pasó hablando por uno de los tantísimos grupos de whatsapp que tienes. Puedes sufrirla de dos formas distintas, o bien tienes muchísima hambre o eres incapaz de comer nada, sobre todo cuando el estómago está destrozado. Cuando tienes una de las buenas, si tienes ese mismo día una comida familiar, no es suficiente con levantarte pronto, bueno, a la una, sino que también te tocará sacar el mejor actor o actriz que lleves dentro para disimular, aunque lo más difícil siempre será engañar a tu abuela. Si te vas a pegar todo el día en la cama, sabes que te despertarás a las 5 de la tarde para comer y que por la noche no tendrás sueño, un caos, así es que como un campeón duermes hasta una hora decente y comes a mediodía. Pero si no mezclé bebidas, pero si bebí buenas marcas, ¿cuál será la explicación para tener el dolor de cabeza más grande de tu vida? Cuando duele de verdad, haces un juramento, juras por esos dolores y ese malestar que nunca volverás a beber. Y por un momento te lo crees, lástima que eso se te olvida la semana siguiente. Odiar al amigo que salió y bebió igual que tú, pero que a las 10 de la mañana ya está a tope, pero ¿qué le dan de comer en su casa? En definitiva podrías sentirte mal, pero ¿qué leches? Te lo pasaste de miedo y la noche valió la pena. ¿Y tú cómo pasas el día cuando te has pasado bebiendo?